Graves irregularidades en el manejo de la contingencia en lo que tiene que ver con la atención a los afectados por parte de EPM fueron reveladas hoy por la Contraloría General de la República. Desde Bogotá la entidad reportó que envió delegados de participación ciudadana a la zona afectada por la tragedia que generó el proyecto hidroeléctrico. Las fallas van desde el censo de afectados hasta supuestas anomalías en el manejo de la gestión del riesgo aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango. Hay otros que no están de todos con el proyecto. Los municipios visitados por la Contraloría en el departamento de Antioquia fueron Sabana Larga, Caucasia, Valdivia y Cáceres. La preocupación principal de los delegados es que EPM al parecer aún no reconoce como afectados a un número importante de habitantes de esta zona. 300 situaciones irregulares fueron trasladadas a distintas entidades y tenemos nosotros como Contraloría General de la República el deber de realizar el seguimiento a estas denuncias y a la forma como son atendidas. Supuestas irregularidades en el manejo de la gestión del riesgo, la no adquisición de lotes para reubicación de los afectados y daños psicosociales son algunas de las irregularidades encontradas. Las posibles deficiencias que se están advirtiendo en el plan de retorno de los afectados luego ya de superado el tema del cierre de las compuertas. Lo que tiene que ver con las falencias en el censo y en el registro único de damnificados. La Contraloría también encontró que no existen planes concretos de reactivación económica en el sector. La pesca y el barequeo, que son la principal fuente de la economía, han bajado en un 90%. Pues afecta su vida socioeconómica en el sentido de que no tienen ni pesca, ni agricultura, ni formas de subsistencia en una población significativa casi que de 1200 habitantes. Una vez se reciban los planes de contingencia de cada entidad responsable, según las prioridades establecidas por la Contraloría, se procederá a definir compromisos que serán socializados con las comunidades afectadas para tratar de dar solución a los innumerables problemas generados por la tragedia generada por Hidroituango.